Hola amigos de Zona Cero, soy Roberto Flores Jacinto, les mando un saludo a todos los vecinos de la colonia Profesor Cristóbal Higuera para invitarlos al primer concurso de calaveritas literarias y de catrines y catrinas que esto se llevará el primero de noviembre en la calle Bosques, número 77 a las 7 de la noche el concurso de las calaveritas literarias es hacer una calaverita literaria dirigida a alguno de los personajes que vienen en las bases de mis redes sociales hay que hacerla y entregarla antes del 30 de octubre en la calle Bosques, número 77 ahí se entregarán, junto con todos sus datos y algún teléfono para estarnos comunicando con ellos el objetivo principal es la convivencia familiar y desarrollar la creatividad de los jóvenes pueden participar niños de 6 años a 15 años el concurso de disfraces de catrines y catrinas, ese sí, ese sí es desde pequeños hasta los más grandes de los hogares el premio del concurso de las calaveritas literarias es una tableta, así como también el de los disfraces